Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Esto es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Jesús, cuarto episodio de Mundo Narco. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido José Luis Montenegro. Siempre un placer poder estar contigo aquí desentrañando los secretos de la mafia. Pues sí, ya llegamos al cuarto episodio. Vamos a seguir desentrañando, seguir desenmascarando la vida, pues un tanto oculta, porque hay que decirlo también de esa forma. No se había sabido tanto a detalle sobre la vida de algunos famosos narcotraficantes. Y pues aquí estoy a tus órdenes, maestro. Justamente. Muchas gracias, Jesús. En el primer episodio recordarás que conversamos acerca de la turbia infancia de Joaquín en Chapo Guzmán. Al menos estos cuatro primeros episodios para la gente que nos escucha a través de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast y de Eje Radio. Estamos hablando de Joaquín, el Chapo Guzmán. Sus inicios en la mafia. De eso se trató el primer episodio. Por si no lo ha escuchado, corra a escucharlo y también a vernos a través de la plataforma. De Mundo Nao era parte del contexto social que vivió, el contexto político en aquella época. Recordarás, Jesús, que platicamos de estos campesinos que fueron orillados en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado, pues a trabajar en estas zonas de cultivo de amapola y marihuana en aquellos años. En el segundo episodio, si no lo han escuchado, conversamos acerca de la carrera criminal del capo sinaloense y cómo fue que de ser el chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, este narcotraficante, pues se convirtió el Chapo Guzmán en un pistolero y después en jefe de su propio cártel con estos narcotraficantes, de los que también hemos ahondado, de Juan José Esparrago Zamoreno, el Azul, de Ismael Zambada García, el Mayo, y de Héctor Luis Palma Salazar, perdón, el Güero. En el tercer episodio hablamos de la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán, de este supuesto penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, pues ubicada en este estado, en la perla Tapatía, y después trasladado al penal del altiplano en el Estado de México durante el gobierno de Vicente Fox. Jesús, en el cuarto episodio, en el tercer episodio más bien, al final nos quedamos justo en la fuga del Chapo de este penal que decía yo del altiplano en el Estado de México, donde supuestamente se fugó en un carrito de lavandería, pero ya hemos acotado en este podcast que más bien lo hizo a través de las complicidades del gobierno de México y las instancias de seguridad, vestido con un atuendo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones de la AFI. Y es ahí cuando el Chapo tiene grandes años de fuga, tiene por lo menos 13 años en los que va a construir un imperio criminal y pues va a amasar grandes fortunas considerado por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, como el más poderoso de narcotraficante, y por la revista Forbes como el más millonario o el más influyente de los últimos tiempos. Sí, realmente se conoce muy poco qué fue lo que pasa con el Chapo Guzmán entre la fuga de enero del 2001 y hasta su recaptura en febrero del 2014, el 22 de febrero del 2014. Y en ese lapso, mi querido José Luis, creo que es muy importante establecer eso que dices, cómo es que en ese lapso, en ese lapso que se da entre el 2001, enero del 2001 y febrero del 2014, en que el Chapo Guzmán está prácticamente fuera del radar del gobierno federal, cómo es que llega a convertirse en el hombre más poderoso del narcotráfico, tal vez el más poderoso a nivel mundial, podríamos decir sin temor a equivocarnos, de que justamente ese tiempo lo utiliza Guzmán Loera para establecer conexiones del cártel de Sinaloa con cárteles en Estados Unidos, cárteles centroamericanos y también abrir plazas, venta de drogas, tráfico de armas en algunas partes del sureste asiático e incluso de Europa. Entonces, ese es el periodo en el que Guzmán Loera logra también incrementar sustancialmente su fortuna, lo que ya decías tú, a grado tal que la propia revista Forbes pues lo ubica con una gran cantidad económica como uno de los hombres pues más acaudalados de México y eso es también, quiero decirlo, gracias a un factor que pocos historiadores del narcotráfico han considerado, ese factor se llama Rafael Caro Quintero que para entonces seguía permaneciendo dentro de la cárcel y de una extraña coincidencia sale Rafael Caro Quintero y extrañamente detienen a Joaquín Guzmán que eso sería también un punto de análisis más adelante porque hay que decirlo, mientras Rafael Caro Quintero estuvo dentro de prisión sabiendo que Joaquín Guzmán Loera era parte de la estructura del cártel de Rafael Caro Quintero pues Guzmán Loera puso a buen recaudo todas las acciones en el mundo del narcotráfico de Rafael Caro Quintero, es decir, fue el que vio por los intereses económicos del propio Rafael Caro Quintero y fue el que hizo que siguiera creciendo la fortuna de Rafael Caro por eso ese cariño entrañable que siempre estuvieron entre Rafael Caro y Joaquín Guzmán continuó mientras él estaba en libertad y Rafael Caro seguía recluido allá en Puente Grande. Ese es nada más un punto para que no se nos olvide porque de repente el Chapo Guzmán aparece como el hombre más poderoso del narcotráfico pues fue porque tuvo también el respaldo la logística de toda la estructura que desde la cárcel sabía operar Rafael Caro Quintero y estamos hablando así llegamos a la fecha fatídica para él el 22 de febrero del 2014 cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció oficialmente que se había logrado la recaptura de Joaquín Guzmán Loera pero detrás de esta recaptura también hay un gran un gran entramado mi querido José Luis. Fíjate que yo recuerdo mucho ese tuit que emulaba recordarás aquella aquel tuit que lanzó Barack Obama cuando habían matado o asesinado a Osama Bin Laden que decía misión cumplida Enrique Peña Nieto lanza ese tuit también diciendo misión cumplida pues tratando de dar a entender justo que habían recapturado a Joaquín del Chapo Guzmán después de grandes operativos hay esa operación que le denominaron gárgola para capturar al Chapo yo tengo también mis dudas porque hay algunas inconsistencias me parece no sé yo tuve algunas pláticas con gente cercana en esos en ese año al cártel de Sinaloa y decían y esto es bien grave y esto es bien grave porque fue una declaración muy fuerte que causó mucho escozor en medios internacionales donde decían estos personajes incluido uno de los hijos del Chapo que él había sido traicionado por Ismael Zamba García el Mayo y lo había puesto en ese hotel el día 22 de febrero del 2014 recordarán que en ese hotel Miramar que se convirtió lamentablemente en un en un narco recorrido o en un narcotour que toda la gente ansiaba llegar a Mazatlán para tomarse en el malecón frente al al hotel o a los condominios Miramar esa fotografía emblemática para pues para el recuerdo para lo que sea en ese momento recordarás tú Jesús que se habló muy poco pero el Chapo Guzmán cuando lo recapturan estaba acompañado de Emma Coronel Aispuro dicen que en ese momento él había asistido me parece que un día antes a una fiesta pero se había quedado de ver con ella y pues de alguna manera reunirse con sus gemelas con María Joaquina y Emala y Guadalupe que en ese momento eran más pequeñas todavía y él tenía muy poco contacto con con estas mujeres ya después recordarán ustedes también el tema de Kate del Castillo y la reunión que se gestó con el Chapo Guzmán pero justo en ese momento de la reunión con Kate del Castillo y no me quiero ir como de fecha a fecha pero ahí se desentramaron también cómo era la comunicación cifrada entre el Chapo Guzmán Emma Coronel y cómo él lograba triangular mediante contactos las citas y mucho de eso que se habló en el tema de Kate del Castillo por ejemplo reveló cómo el Chapo logró llegar ese día el 22 de febrero del 2014 y reunirse con con Emma Coronel a través de claves digamos que siempre era cifrado siempre era una una comunicación pues en clave para llegar a estos puntos de reunión inclusive cumplir con sus con sus compromisos sociales Jesús fue fatídico ese día pero también creo que revelaba uno creo que la incompetencia del gobierno mexicano las complicidades y además la poca la poca inteligencia que tenía el Chapo cuando se se desmarcaba de su operativo o de su pues sí de su séquito para poder llegar con sus seres queridos creo que esa fue la debilidad del Chapo Guzmán yo creo que sí esa ha sido siempre la debilidad de Joaquín Guzmán su entorno familiar cuando no fue la primera ocasión que cayó bueno que estuvo prácticamente a la mira de sus enemigos el gobierno de su enemigo el gobierno por visitar a su esposa y a sus dos hijas hay antecedentes también en la historia de Joaquín Guzmán pero también aquí hay que decir una cosa aparte del hierro de Guzmán lo era de debilitar su estructura de seguridad su entorno para poder reunirse con su esposa y con sus hijas pues también habría que tomar en cuenta otro factor el factor norteamericano el factor la DEA que siempre estuvo tras de él y que aquí se tuvo que incrementar un poco mi querido José Luis hay que recordar que el gobierno mexicano también sufrió mucha presión del gobierno norteamericano porque recuerda que fue justamente en agosto del 2013 cuando Rafael Caro Quintero salió de la cárcel de Puente Grande la estatal donde había sido cambiado meses antes salió pues absuelto por un tribunal de justicia mexicana que dijo que no era responsable del asesinato de Quique Camarena el agente de la DEA la salida de Rafael Caro Quintero en agosto del 2013 pues fue un factor muy importante Joaquín Guzmán estaba actuando desarrollando su vida delincuencial de trasiego de drogas de manera relativamente tranquila porque no había tanta presión del gobierno mexicano hacia él y el gobierno norteamericano como que lo había olvidado un poquito José Luis si me permites esa expresión lo habían olvidado un poquito y por eso Joaquín Guzmán se estaba moviendo con relativa facilidad entre después de que se dio su fuga del 2001 hasta el 2013 porque en agosto se ponen las cosas más complicadas para Guzmán Loera pues por simplemente porque Rafael Caro Quintero salió absuelto del asesinato de Quique Camarena que sabemos que es una decisión judicial que luego se la revierten y lo declaran prófugo de la justicia pero mientras él salió por la puerta principal Rafael Caro salió absuelto de todo crimen y él se fue a las horas modifican la sentencia y lo declaran prófugo de la justicia pero prácticamente el gobierno mexicano dejó en libertad a Rafael Caro Quintero y entonces esto para Estados Unidos fue un golpe tremendo dos grandes narcotraficantes estaban prófugos de la justicia en México y el gobierno de Enrique Peña Nieto parecía que no hacía nada por eso entonces el gobierno norteamericano obliga a su participación en suelo mexicano y establece un operativo conjunto para la búsqueda del Chapo Guzmán o de Rafael Caro Quintero pero de manera ultra urgente el que se descuida más en esa cacería pues es el Chapo Guzmán como tú ya dijiste el talón de Aquiles ha sido su familia descuidó sus redes de comunicación sus mensajes cifrados y terminó siendo enganchado a través de su telefonía celular el Blackberry que traía pues por agentes de la DEA que terminan finalmente capturándolo Jesús muy interesante vamos a ir a la primera pausa de este episodio de Mundo Narco para seguir hablando de los secretos de la mafia y vamos a ir matizando cómo logra desprenderse ya decías tú muy bien del séquito del grupo de seguridad flaquear en ese aspecto y mostrar a un capo literalmente y completamente al desnudo sin armas sin algún operativo sin algún plan de escape en ese hotel Miramar en Mazatlán Sinaloa el 22 de febrero del 2014 volvemos lo que parecía imposible el Chapo lo efectuó el 11 de julio del 2015 Guzmán Loera escapó del altiplano el penal de máxima seguridad ubicado en la Almoloya de Juárez en el Estado de México después de 17 meses en la prisión el Chapo se dirigió al área de regaderas donde se duchaba dentro de su celda y luego desapareció las autoridades dijeron que se escapó por un túnel que fue excavado y con proporciones de 170 por 70 centímetros de ancho y más de 1.5 kilómetros de longitud el túnel contaba con alumbrado sistema de ventilación tanques de oxígeno y una motocicleta como mecanismo de tracción que conectaba con la colonia de Santa Juanita al igual que en el 2001 cuando el Chapo presuntamente se fugó en un carrito de lavandería en el penal de Puente Grande en Jalisco le siguieron un sinfín de teorías acerca del escape en Almoloya pues hay versiones que aseguran que el túnel en realidad no estaba habilitado de extremo a extremo de la policía que es lo que están sacando ustedes de Perico o ahí no Perico porque con el rayo tuve un problema ahí en la succión y este muy batalloso pero nosotros tenemos más clientela para Perico también tenemos para ahí pero es más más fuerte el batallamos más fuerte y para allá para arriba tenemos yo acomodé una muy poquita como en Miniápolis pero hubo un problemita ahí pero para ahí no cree que es la gran demanda nosotros más lo fuerte nosotros el Perico pues ahorita ahorita no estaba yo Perico allá el poder del Chapo era inimaginable pues con el paso de los años no solo aprendió el negocio de producir y traficar drogas sino también el de manipular y corromper a la gente que se interpusiera en sus propios intereses delictivos a menos de seis meses de su última fuga el Chapo Guzmán fue nuevamente capturado el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis en su natal Sinaloa Guzmán fue atrapado por tropas de la infantería de Marina durante un operativo en el que resultó herido un infante de Marina además cinco asociados del Chapo perdieron la vida mientras que Guzmán fue detenido junto a cinco personas el presidente mexicano de ese año Enrique Peña Nieto utilizó las redes sociales para anunciar la recaptura de Guzmán como misión cumplida y envió un agradecimiento al gabinete de seguridad del gobierno de la república poco ha cambiado desde entonces el Chapo cayó pero detrás de él quedó un andamiaje que sigue operando el de un cartel que se niega a perder la batalla contra el Estado mexicano regresamos a Mundo Narco episodio número 4 seguimos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán yo lo hemos dicho en episodios anteriores hablar de la vida y de la carrera delictiva del capo sinaloense nos podría llevar 50, 70, 100 episodios y creo que aún así nos quedaríamos cortos antes de irnos a esta pausa mi queridísimo Jesús Lemus hablábamos como la salida de Rafael Caro Quintero le pega yo creo que al ego al orgullo a todos los operativos y a todas las actividades de inteligencia que estaba llevando la agencia antidrogas de Estados Unidos aquí en México que abiertamente ellos no lo dicen o tratan de contradecirse en ese aspecto pero ellos operaban desde hace mucho y siguen operando en territorio mexicano para salvaguardar sus intereses en años recientes hemos visto el aumento del consumo del fentanilo en Estados Unidos lo cual representó cerca de 100 mil muertes al menos el año pasado y eso les repercute y sigue repercutiendo en territorio estadounidense y en cuestión de víctimas y sangre y operativos entre cárteles de la droga esta guerra aquí en México hablamos insisto del tema de Rafael Caro Quintero cómo le repercute al sistema estadounidense en su seguridad en su amenaza y ahora tiene a dos grandes capos en ese momento prófugos de la justicia un Joaquín el Chapo Guzmán que cada vez adquiría mayor fuerza lo decíamos en episodios pasados con rutas nuevas hacia Asia hacia Oceanía parte de Europa ya traían precursores químicos de China de Japón para hacer metanfetamina para hacer otro tipo de drogas que en ese momento eran pues parte de esta de esta gran demanda de drogas sintéticas y vemos cómo cómo tratan ellos de sortear Jesús esta oportunidad de capturar a cualquiera de los dos a Rafael Caro Quintero que sabe que sabe escabullirse que sabe en qué lugares puede estar es decir en Guadalajara en Sinaloa en Jalisco en Sinaloa en entidades que sabe que controla inclusive en el norte del país y que no lo van a tocar no le van a hacer nada y el gobierno pues da con el Chapo Guzmán como decías tú filtrando comunicaciones y pues dando con esta Blackberry y quizás conectando estos puntos flacos del Chapo que son Emma Coronel e inclusive algunos de sus de sus socios más más cercanos así es ese es el ese es el punto medular que el asunto que Rafael mientras Rafael prófugo ya después prófugo de la justicia declarado así por el gobierno mexicano pues tiene que extremar su seguridad tiene que extremar sus precauciones para no ser detenido pues cosa contraria pasa con el Chapo Guzmán quien aparentemente se ve más holgado se ve más tranquilo seguramente más confiado incluso por la libertad de Rafael Caro Quintero y piensa que las cosas están cambiando bien en México hay que recordar aquí también un factor bien importante que tenemos que tocar también más adelante en ese entorno de cosas hay que recordar que en aquel tiempo el propio general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Salvador Cienfuegos Cepeda pues tenía relación con un con una escisión con un brazo dentro del cártel de Sinaloa con el arte con el cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez y Francisco Patrón Sánchez estaba muy relacionado con el Chapo Guzmán de ahí que el Chapo Guzmán pudo en algún momento determinado pensar que también tenía el cobijo del secretario de la Defensa Nacional y por lo tanto con ese cobijo podría estar más más distendida su seguridad en el país por eso se comienza a mover con mayor tranquilidad con mayor seguridad y es cuando justamente los agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos la DEA comienzan a acercarle el paso y comienzan a acercársele más a grado tal que ya intervenía sus comunicaciones lo ubican perfectamente bien esperan solamente el momento de ejecutar el operativo que es un operativo hay que decirlo también es un operativo que se ejecuta por parte de elementos de la Marina con elementos de la DEA nunca participó la Secretaría de la Defensa Nacional mucho menos lo que antes era la Gendarmería que fue pues la Policía Federal Preventiva de García Luna tampoco tampoco participaron la DEA no permite que participen más allá de la de elementos de la Marina y agentes de la DEA nada más aquí hay que también decir una cosa y por qué se corre el rumor de que el Chapo Guzmán fue traicionado por su compadre el Mayo Zambada simplemente porque en las comunicaciones las últimas comunicaciones que tuvo el Chapo Guzmán para llegar y adentrarse en el hotel donde fue detenido allí en Mazatlán pues aparentemente le mandó un mensaje a su compadre el Mayo Zambada para preguntarle qué tanta seguridad había en la zona si se podía acercar pero esa comunicación fue interceptada por el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano emuló la contestación y respondió el gobierno norteamericano que se acercara como si él fuera como si estuviera respondiendo el propio Mayo Zambada que se acercara que no había ningún riesgo que todo estaba controlado ese fue el mensaje que elementos de la DEA le mandaron al propio Chapo y el Chapo pensó que estaba hablando con su compadre el Mayo Zambada y por eso la confianza plena por eso lo detienen pues prácticamente desarmado en compañía de su familia pues cuando se lleva a cabo el operativo de la DEA Recordarás justo para dar este contexto que entran estos agentes incluidos como bien mencionas tú agentes de la DEA a la habitación y el Chapo lo que hace es esconderse en el baño estaba como decías tú en compañía de su esposa y de no de su esposa de su pareja sentimental de Emma Coronel de sus dos hijas y él se guarece en este en este baño y al final dice bueno pues ya ya me voy a entregar me voy a entregar después de que lo estuvieron presionando y sale de ese lugar Recordarás que también hubo una confusión en medios de comunicación en México y en Estados Unidos porque después trasladan me parece que al Chapo de ese de ese hotel hacia otro hacia otro punto y se genera una confusión de bueno atraparon al Chapo en este lugar atraparon al Chapo en otro lugar pero al final se da esa certeza de que fue justo en el en el hotel Miramar cuando capturan a Joaquín Guzmán Loera y también me hace a mí entender una cosa bastante interesante y es como una hipótesis que yo he manejado en muchos de los documentos y muchos de los artículos que he presentado en medios de comunicación por qué no y sería otro tema de conversación pero por qué no han tocado tan fuerte a Ismael el Mayo Zambada ese personaje mítico ese personaje que no saben si sigue vivo si sigue muerto si sigue en México hay versiones inclusive que dicen que está en Estados Unidos en fin hay mucho mucha tela de donde cortar y justo en ese momento de la traición lo que comentaba antes de irnos a esta primera pausa a mí fuentes me decían Jesús es que el el Mayo Zambada ya está cansado inclusive de la presencia del Chapo tan mediática la presencia del Chapo en todos lados porque a ver inclusive cuando capturaron al Chapo Guzmán en esa ocasión en 2014 en ese en esos mismos meses la primavera del 2014 en marzo la gente salía a marchar a las calles de Culiacán en Sinaloa con mantas que decían liberen al Chapo señoras a ver señoras llorando desconsoladas porque habían capturado al señor al patrón al chaparrito al Chapo entonces había una una división porque suena muy trillado y puede parecer por momentos chistoso pero es es realmente aterrador como la sociedad también Jesús se ha ido involucrando tanto en en la normalización de la violencia y de la presencia de los grupos de narcotráfico que le puede parecer a una señora a un niño inclusive a un a un chaval a un chico a un adolescente que la captura del Chapo representó una pérdida para el Estado tanto los ayudaba a ellos que ellos creían que era parte del gobierno que eran parte de esta quizás de una sociedad civil de una organización en pro de los derechos humanos pero no era el narcotráfico quien daba despensas cada navidad quien daba apoyos económicos si existía una persona enferma y contactabas con la persona indicada el Chapo te enviaba dinero y lo siguen haciendo actualmente los hijos de Guzmán Loera no me refiero a Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar pero en ese momento se vivía eso eso era parte del ambiente en el 2015 cuando recapturan al Chapo Guzmán no sé tú qué opinas a mí me parece realmente interesante este fenómeno social también pues es un fenómeno social bien interesante José Luis por el hecho de la base social que ha podido establecer el cártel de Sinaloa recordemos el cártel de Sinaloa tiene tres grandes cabezas tiene tres grandes cabezas bueno tenía tres grandes cabezas cuando estaba Joaquín Guzmán Loera una era Rafael Caro Quintero también muy alejado de lo mediático muy discreto un hombre que hace sus negocios al amparo del silencio y de la soledad allá en lo más apartado no hay fotografías prácticamente de Rafael Caro Quintero que no le hayan tomado sin su consentimiento hay que decirlo también eso de manera precisa igual que el Mayu Zambad el Mayu Zambad tiene un hombre totalmente sigiloso también únicamente ha utilizado a la prensa y algunos periodistas cuando él ha querido cuando él ha necesitado y nada más en cambio el Chapo Guzmán es muy distinto el entorno que lo rodea el Chapo Guzmán tiene una gran descendencia es muy prolífero tiene varios hijos que están dentro del negocio del narcotráfico está de más mencionarlos pero por supuesto que ellos son los que cada uno tiene una representación prácticamente del Chapo Guzmán bueno los tenemos que mencionar a Ovidio a Jesús Alfredo a Iván Archibaldo tenemos que mencionarlos porque ellos son representantes personales del Chapo Guzmán que donde quiera que se hacen presente a la fecha pues siguen manteniendo un gran cariño por parte de la gente porque el Chapo Guzmán se había logrado un gran cariño y un gran respeto precisamente por su bonomía porque era como la tuta o la tuta era como el Chapo Guzmán que cuando caminaban por las calles iban repartiendo prácticamente dinero y eso en las clases sociales más desprotegidas en México significa mucho totalmente Jesús vamos a ir avanzando en la historia de este criminal del Chapo Guzmán vamos a hablar en el siguiente bloque insisto estas pláticas contigo son tan tan fructíferas tan ricas que nos clavamos a veces en detalles por ejemplo ahorita con el contexto social pero es que a ver tendríamos que tener por lo menos 100 episodios de Mundo Narco y los Secretos de la Mafia para poder ahondar en esto déjame hacer una pausa y regresamos para hablar justo de la fuga en este penal de máxima seguridad yo le digo penal de supuesta máxima seguridad en altiplano del Estado de México cuando el Chapo se fuga a través de un túnel esto es increíble en audito creo que en la historia de las fugas de criminales había pasado algo similar al menos que yo tenga conocimiento por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba al baño de la celda de este penal a una casa de seguridad improvisada en la cual pues por ahí hubo inclusive varias versiones varios implicados inclusive varios presuntos responsables por este hecho vamos a esta segunda pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir hablando de Joaquín el Chapo Guzmán él ayuda a su pueblo porque ahora que lo encerraron todo su pueblo se está muriendo y el gobierno no hizo nada él tiene una cita con el hermano sí exactamente nosotros pensamos que se fue mi hermano a llevar el niño y se nos hizo mucha conciencia que una persona que no sabe quién fue encontró una persona de maia no ha contado al testigo que lo denunció miren este negocio no hay amistades como mi papá siempre nos ha dicho cuídense este es el árbol familiar de Joaquín el Chapo Guzmán número uno el Chapo es padre de cuatro mujeres y seis hombres resultado de tres matrimonios el primero con Alejandrina Salazar en 1977 el segundo con Griselda López en la década de 1980 y el último con la ex reina de belleza Emma Coronel en el 2007 aunque versiones aseguran que podría haber más hijos del ex capo sinaloense entre ellos Rosa Isela Guzmán Ortiz hija de una maestra de Jalisco con quien tuvo una relación fugaz y el vástago que la diputada de Sinaloa Lucero Sánchez habría tenido con Guzmán Loera cuando lo visitaba de forma ilegal en la prisión número dos Ovidio Guzmán es ahijado de Ismael el Mayo Zambada es aficionado a los caballos y a las peleas de Gaño es uno de los diez hijos del legendario capo fue aprendido por fuerzas armadas mexicanas y rápidamente liberado tras ataques feroces del crimen organizado en Culiacán Ovidio y su hermano Joaquín ambos hijos de Griselda López son señalados por el departamento de justicia de Estados Unidos de distribuir cocaína metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación a ese país número tres del primer matrimonio del Chapo nacieron César Iván Archibaldo y Jesús Alfredo el más conocido de ellos es Iván Archibaldo el Chapito fue detenido en un operativo en el estado de Jalisco en el 2005 a la edad de 22 años en el 2008 fue liberado luego de que un juez desestimó todos los cargos en su contra hoy se cree que el Chapito es el principal líder del cartel de Sinaloa junto con el Mayo Zambada su padre como rezan algunos narco corridos le habría heredado su puesto y liderazgo número cuatro Alejandrina Giselle Guzmán Salazar también hija del Chapo ha figurado en la esfera pública gracias a su faceta como empresaria de una extravagante línea de ropa inspirada en su famoso padre de acuerdo con fuentes al interior del cartel de Sinaloa esa actividad lucrativa habría causado conflicto entre los hermanos mayores quienes no estuvieron de acuerdo en explotar la imagen de su padre al considerar que estaban faltándole el respeto a su memoria número 5 Emma Coronel la actual pareja sentimental de Guzmán es una ex reina de belleza del norteño estado de Durango y sobrina de su antiguo soso Ignacio Nacho Coronel fallecido en un operativo militar con ella procreó a dos gemelas María Joaquina y Emily Guadalupe nacidas en el 2011 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles regresamos a Mundo Narco episodio número 4 la tercera y última parte de este episodio se está poniendo cada vez más bueno platicando con Jesús Lemus Barajas pues mira hablábamos antes de irnos a esta última pausa acerca de cómo cómo se gestó parte de la carrera criminal del Chapo tras su fuga después esta captura que se afianza en el hotel Miramar en Mazatlán dada digamos esta respuesta al debilitamiento del círculo más cercano de seguridad del Chapo Guzmán también hablábamos Jesús de cómo la liberación de Rafael Caro Quintero provoca un escosor por parte de las autoridades estadounidenses y el 11 de julio del 2015 17 meses recluido en el penal del altiplano cuando capturan al Chapo Guzmán y lo mandan al Estado de México se fuga de una prisión de supuesta máxima seguridad por un túnel esto me parece a mí inaudito de 1.5 kilómetros que deja más dudas que respuestas hasta la fecha de su construcción Jesús por supuesto ya cuando después bueno así que terminamos por el principio recordemos que el día 22 de febrero del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto hace el anuncio de la captura de Chapo Guzmán allá en Mazatlán pues Chapo Guzmán es recluido en la prisión de máxima seguridad de Almoloya ya no en Puente Grande porque recordemos que en Puente Grande pues bueno ya se había fugado y entonces lo mandan a recluir a otra de las cárceles más férreas del país que también finalmente la vino a horadar literalmente y ahí resulta que el Chapo Guzmán bueno se habría de fugar se habría de fugar por lo que dijo el gobierno federal a través de un túnel del que ya referías un túnel que estaba hacia la parte alta ahí en la zona aledaña al penal de de Almoloya pero en realidad ese túnel yo te lo digo porque yo me tocó hacer una serie de trabajos fue de los primeros que reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos de apenas se anunció la fuga del Chapo Guzmán en el dos mil fue en dos mil quince cuando se anunció la fuga del Chapo Guzmán y pues yo estuve ahí en el lugar de los hechos llegué incluso mucho tiempo antes de que llegaran elementos de la policía a cordonar lo que era el el supuesto túnel que se hizo en la parte de arriba pero la verdad es que ese túnel no llevaba a ninguna parte te voy a decir José Luis porque hay bueno yo llegué pero ya no pude entrar por la profundidad y el riesgo que estaba de que se cayera ya el el túnel pero la verdad es que el túnel no estaba perforado de lado a lado era imposible prácticamente fue otra mentira de estado porque el túnel no tenía conexión hacia la cárcel de Puente perdón hacia la cárcel de Almoloya y a esto hay que sumar que el túnel iba directamente hacia una profundidad cada vez mayor y chocaría con un embalse de agua que estaba ahí que está todavía ahí a un costado del penal de Almoloya además de que hay que referir que el penal de Almoloya está cimentado sobre una base de concreto de un metro de expresor con un metro de expresor es imposible prácticamente que alguien pueda taladrar una perforación bajo el suelo del penal de Puente Grande por lo tanto el Chapo Guzmán no se fugó de ahí además de que como tú ya lo decías en un episodio anterior las cárceles federales tanto la de Almoloya como la que era de Puente Grande tenían sensores de movimiento en diversos puntos de la cimentación de la cárcel por lo que cualquier taladro cualquier perforación cualquier martilleo sobre el concreto hubiera alertado prácticamente entonces eso era imposible además déjame decirte el Chapo Guzmán la última video filmación que se tiene de él es este dentro de la dentro de su celda donde después se recorre hacia el lado del excusado y ahí donde está la supuesta regadera y el excusado se mete por un túnel que sería la taza del baño en esa parte donde se baja el Chapo Guzmán esa parte no conduce a ningún lado es una serie de túneles es un túnel más bien es un túnel de paredes huecas que llega hasta el área de enfermería y del área de enfermería de ahí se conecta fácilmente hacia el área de visitas por lo tanto el Chapo Guzmán no se fugó por el túnel que dicen porque es más no existe una sola filmación ni las de Televisa que servían entonces al gobierno federal que hicieron un supuesto recorrido ni siquiera es un recorrido que va de lado a lado por el túnel de la celda para entrar entrando por la casa para salir por la celda aquí lo que encontramos realmente es que el túnel nunca se perforó fue un acto de distracción y el Chapo Guzmán salió con la complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong salió a través de por donde lo vemos que se escapa por un hoyo dentro del baño que va a unas paredes huecas a un túnel de paredes huecas y ese túnel lleva al área de enfermería del área de enfermería conecta al área de visitas y salió el Chapo Guzmán vestido como ciudadano común y corriente como si fuera un visitante más que salió porque hay que decirlo la fuga del Chapo Guzmán no se registró a las 8.55 de la noche como aparentemente se dice si el Chapo Guzmán se hubiera fugado a las 8.55 de la noche únicamente hubiera tenido 5 minutos de ventaja antes de que se hubieran dado cuenta de su fuga porque siempre pasa la lista a las 9 de la noche entonces no se iba a arriesgar con 5 minutos nada más de ventaja aun cuando existiera el supuesto túnel el Chapo se fugó a las 5.55 el reloj está trucado el reloj que vemos en la filmación está trucado son las 5.55 ¿por qué las 5.55? porque a las 6 de la a las 6 de la tarde en punto termina la visita familiar y pudo haber salido mezclado entre toda la gente casi similar a cuando salió mezclado entre algunos policías ministeriales algunos policías ministeriales federales de la agencia de la AFI allá en el 2001 de Puente Grande entonces por ahí sale el Chapo Guzmán vestido como ciudadano común y corriente mezclado entre la gente y se dan se dan cuenta de la fuga del Chapo cuando se da cuando la fuga del Chapo se da a las 6 de la tarde 5.55 de la tarde se dan cuenta de su ausencia dentro de la cárcel hasta las 9 de la noche a la hora de que pasa la lista así de que tuvo prácticamente 3 horas de ventaja para poder tomar un vehículo en las mediaciones de Almoloya viajar hasta Toluca tomar un vuelo y seguramente antes de que pasara la lista ya estaba en Badiraguato totalmente aunado a eso que interesante relato porque muchas veces la gente se fue como decimos en México con la finta de que el Chapo escapó a través de un carrito a través de una moto conectada a unos rieles de PVC o sea con un sistema de ventilación tan sofisticado que le iba a dar la posibilidad de recorrer ese tramo tan grande aquí hay algo bien interesante que voy a ahondar también para darle a la audiencia más carnita porque eso está muy bueno a ver era un túnel de 1.7 metros de altura entre 70 y 80 centímetros de ancho ahí cupo bien el Chapo Guzmán en esta recta que decíamos de 1.5 que desembocaba en una construcción aledaña en este pueblito conocido como Santa Juanita en la colonia de Santa Juanita en Almoloya de Juárez eso como dijo mi colega y experto amigo Jesús Lemus no es cierto y además yo platiqué en ese momento con mi contacto con Jorge Carrillo Lea quien diseñó estos penales en 1993 y además del tema que decías tú del sombrero electrónico y de las comunicaciones y de esta de esta base de un metro de un metro de espesor o sea que es gigantesco esta base de cemento que era imposible perforar inclusive se hubieran tardado yo creo que años en dar justo con el con el espacio exacto donde está la regadera de la celda del reón número 3578 que era el chapo para que pudieran hacer la extracción del capo sinaloense no a ver Jorge Carrillo Lea es muy curioso y es muy chistoso Jorge Carrillo Lea me dijo en la entrevista y lo voy a leer aquí porque lo tengo y él me decía tal cual el señor no estaba en una celda la suya era una oficina reservada quizás la vigilancia el pasillo donde se controla todo incluyendo las 10 estancias que ahí se ubican o sea él me dijo él es imposible que haya estado en que haya escapado a través del túnel pues porque él quizás estaba a la vuelta y en las cámaras como lo hemos visto a ver el chapo tuvo la capacidad de corromper a todo el penal de Puente Grande cuando estuve en Jalisco donde hacía fiestas ya lo decíamos donde había orgías donde había mujeres bandas inclusive una pozoliza por ahí a ver era bastante manipulador y corrompía a quien pues a quien pudiera y en este caso cuando pasó lo de lo del penal del altiplano en Almoloya de Juárez pues el chapo no estaba ahí el chapo volvió a burlar a las autoridades e inclusive habría que investigar si era el comisionado o el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Montalejandro Rubido García si fue más adelante Renato Sales si fue Enrique Peña Nieto a ver ahí habría que desvelar quien fue el responsable de dejar escapar a Chapo Guzmán la persona que pudo haber hecho el túnel debió de haber tenido los elementos a ver jesús logísticos de ingeniería financieros tan grandes y de alta tecnología para elaborar de forma tan precisa ese túnel ni en Estados Unidos creo que lo hubieran podido hacer exactamente mi querido mi querido José Luis tú caes en una pregunta bien puntual quien realmente dejó escapar al Chapo Guzmán la instrucción vino desde arriba por supuesto y el responsable directo de vigilar los movimientos dentro de la cárcel el que estaba encargado de las operaciones del C4 del sistema de protección penitenciario pues era Tomás Cerón de Lucio Tomás Cerón de Lucio hoy se encuentra prófugo sería muy interesante que una vez que se le detenga por los delitos que se le persiguen de tortura etcétera se le abrieron una investigación por el caso de la fuga de Chapo Guzmán porque a final de cuentas él era el que estaba a cargo de la vigilancia del C4 de las tomas de las cámaras y desde ahí desde las tomas de las cámaras es donde sale tocado el horario de la de la de la supuesta fuga que se reporta a las 8.55 pero que en realidad ocurrió a las 5.55 de la tarde entonces es muy interesante lo que dejamos aquí para la historia ojalá un día pueda dar Tomás Cerón de Lucio su propia versión y vamos a poder encontrar más luz sobre este caso Jesús se nos acabó el tiempo otra vez no hablamos de la recaptura la segunda recaptura del Chapo Guzmán en enero del 2016 pero vamos a dejarlo para un próximo episodio de Mundo Narco esperemos vamos recorriendo las fechas decimos el próximo ya es el último del Chapo el próximo ya es el último del Chapo y total que nunca nunca terminamos es que no no es que no queramos terminar es que es tanta la historia mi querido José Luis que es difícil contenerla a veces en un solo capítulo así es de que pues nos echamos la tarea hombre de seguirla platicando pues aquí mira vamos a seguir en Mundo Narco pero antes de que terminemos este episodio Jesús donde te pueden seguir la gente a través de tus redes sociales gracias a mí me pueden seguir en mi canal de YouTube estoy como j.jesuslemus allí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde y hago reflexión informativa a veces poco poco poca información generada por mí pero más que nada reflexión informativa también pueden encontrar mis escritos públicos de manera periódica en el periódico Los Ángeles Times y bueno estoy en redes sociales como j.jesuslemus en Facebook j.jesuslemusbarajas en Facebook y en Twitter estoy como arroba lemusbarajas y allí ando y en las librerías en todas las librerías están cualquiera de mis 10 títulos que he publicado entre ellos licenciado por ahí tenemos uno que me gusta mucho que es cara de diablo que es muy bueno tiene que ver con tema religioso también está Los Malditos El Último Infierno en fin pueden encontrar todos los libros de Jesús Lemus Barajas recomendados por mí y por mucha gente en México y Estados Unidos que avala justo la carrera la profesión y justo el tino tan puntual de estos temas del crimen organizado en México Jesús muchas gracias gracias a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como joseluismontenegro arroba montenegro jluis y también pueden ir a las librerías digitales para que descarguen narco juniors los herederos del poder criminal y también no olviden visitar la página mundonau.com para que estén pues actualizados de la información acerca de política inmigración cultura deportes en México y en Estados Unidos en Estados Unidos nos escuchamos en el próximo episodio de mundo narco los secretos de la mafia muchas gracias no olviden